¿Qué es eso? ¡A chinga un mono! Hola bros, hoy estamos en La experiencia de la heladería Donde estaremos vendiendo muchos helados Hasta que nos visita alguien terrorífico Así que, ¡Bienvenido a un puche video! Bienvenido a tu primera noche ¡Oh! ¡Oh! ¿Entró alguien con una coronita? ¡Hola bro! Men, tenías que solamente ir derecho Ok, ¿qué quieres? ¡Lo quiero de fresita, bro! Ok, ¿quieres de fresa? Vamos a darle su fresita Estoy agarrando el helado sin el cono ¿Cono? ¿Helado? Deja de darle a la campana, chico Toma, aunque la fresa es poco varonil, ¿eh? ¡Me encantan las fresas! Adiós ¿Por qué hay un arma aquí? No creo que la necesite, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Será el que se lleva a los niños en vez del helado? Sospechoso, ¿eh? Llegó alguien nuevo, vamos a ver ¿Qué quieres, chico? Oh, ahí viene alguien, ¿eh? Alguien muy contento No, no está nada contento ese man Tú no te ves con una muy buena cara de sonreír, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Solo quiero mi helado de fresa! ¿Cono? ¡Fresa! ¡Toma, ya vete! ¡Me voy porque quiero! ¡Ah, chinga! ¡Pinches clientes! ¿Estamos listos? Ya, ya me quiero ir a mi casa Ya me quiero ir a mi casa Ya, ya no quiero chambear ¡Otra vez tú, chico! Bro, mi novia me quitó mi helado ¿Por qué no pediste los dos al mismo tiempo de una vez, eh? ¡Solo dame mi helado! ¡Toma pues, comételo! ¡Claro que me lo voy a comer! Objetivo Lavar los platos Ok, esto huele horrible ¿Qué íbamos a limpiarlo? Ahí estamos Ya está todo limpio Eh... Aquí estamos, aquí estamos ¡Ostras! ¿Qué son así? ¿Qué? ¿Qué ha hecho ese sonido? O ver, voy a ir a ver el refrigerador A ver qué ha pasado ¿Qué? ¿Qué es esto? Eres el siguiente ¿Qué? Yo no quiero morir ¿Algunas cámaras se han... ¿Algunas cámaras? Creo que la pongo el pinche ingeniero de las cámaras Nah, la tengo que poner yo La tengo que poner yo, el más gafito No me pagan lo suficiente, eh Ok, no se quiso poner Es que soy manco Y uno se pone cámaras Ok, creo que tengo que agarrarlas primero Aquí está el paquete Normal, normal Ahí está ¡Qué linda cámara que vamos a poner! ¿Es una chica? Seguramente pida de fresa, eh Oh, no, no tiene rostro Quiero un helado de chocolate Ven Como les encanta llevar la contraria Te escuché Uy Uy, perdón Ojalá no me haya visto la clienta sacar eso Toma tu helado Oh, gracias Ok, atendemos el teléfono Por supuesto Hola ¿Estás ahí? Pues sí Voy a por ti ¿Qué? Chequear a las... Ok, tengo que chequear a las cámaras Vamos a chequear a las cámaras Algo raro está pasando allá afuera, eh Está pasando algo muy raro allá afuera Así que vamos a chequear a las cámaras Ok, aquí no pasa nada ¿Y la otra cámara? ¿Y la otra cámara? ¿Por qué no veo la otra cámara? ¡Ostras! ¿Qué es eso? Ok Me quiero ir 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 Como salgo de esta pinche cámara Una cámara de helado Yo quiero un helado No sé qué es esa cosa Que estaba justo ahí parada Así que Esperemos que no sea nada raro Uh, ahí viene alguien, eh Viene con una cara muy... No, no viene nada contento, eh Es el mismo tipo de ayer ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa negra que viene? ¿Qué es eso? ¡Ah, chinga un mono! ¡Ostras! ¿Le gusta el helado a los monos? Me entero, eh ¡Ostras! 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 Ni siquiera un helado de fresa Ok Disfrute su helado Este es mi mejor cliente, eh Ok 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 Vamos a contestar el teléfono Ok ¿Qué dice? Hola, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que ha helado de la carretera? Yo no pienso A ver ¿Qué regalo me dejaste Al otro lado de la carretera? Yo no soy tan masoquista De querer ir Ok, vamos a ir Me encantan Los regalos Así que vamos a ver ¿Qué regalito Nos ha dejado, eh? ¡Ah, chinga! ¡Ah! Este es un cliente mío Este es el man Que me caía mal, eh Está bueno Que es una mentira ¿Qué? ¿Lo mató con una cuchara? No Es John Wick, eh No El único capaz de matar con una cuchara Es John Wick, eh Ay, Dios mío Tengo miedo Yo me voy Yo me voy Ay, Dios mío Yo me voy Ah, mira La cabeza del man Que estaba aquí Desapareció Ok Tembro Un gusto atenderte, eh No vuelvas Este trabajo me gusta Puedo comerme Todo lo que yo quiera Ok Me estoy quedando sin helado Tenemos que buscar helado Tenemos que buscar helado Sí, sí, sí Tenemos que llamar por más helado, eh Sí, sí, sí Hola, hola, bro Ok, necesito suplir más helado ¿Qué helado quieres? Necesitamos helado de chocolate De vainilla y de fresa Ok, necesitamos esos tres tipos de chocolate, eh Para mañana Ok, ya te mando un camión Pero tienes que pagar el viaje Eso lo carga nuestro jefe, ¿verdad? No tengo No tengo camión Pero que lo paga mi jefe Que para algo es el jefe Ahí viene el monito Aquí viene mi cliente favorito Adiós, monito Adiós Ok, que contestemos el teléfono ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy aquí Estoy estacionado en la otra calle Con el paquete Supli Supli es los suplementos Me imagino que es el pedido de los helados Vamos a buscar nuestros heladitos, gente Vamos a buscar nuestros heladitos Este camión no es el que pasó hace rato Mmm Sospechoso, eh Hola bro Mis helados ¡Ah! ¡Haz un hecha! No, 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 no Yo no quiero sacar ese helado No, no, no Papá, papá, papá No, no tienen una Ay, Dios mío No tiene balas Ay, Dios mío Corre, 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 puchi Corre, puchi Ay, Dios mío Corre, corre ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, escondete en el refrigerador O en la basura Eh, no Aquí había una cabeza No quiero esconderme ahí Ay, Dios mío Ay, Dios mío No metemos aquí Escondernos No escondemos Ah, qué pasa